Hola a todos, mi nombre es Carolina Rodríguez y soy doctora en astrofísica. La razón por la que decidí estudiar esta carrera es porque recuerdo que desde niña siempre le hacía preguntas a mi papá como ¿por qué gira la tierra? ¿por qué brillan las estrellas? Y afortunadamente mi papá nunca frenó estas inquietudes, al contrario, él trataba de contestarme lo que sabía o como podía y eso generaba discusiones entre nosotros que me motivaban a seguir haciendo preguntas y a seguir buscando respuestas. Y entonces yo creo que cuando llegó la etapa de la preparatoria, de decidir qué carrera estudiar, esas preguntas siempre estuvieron ahí y el único camino que encontré para resolverlas, para responderlas, fue la astronomía. Mi área de especialización es la radioastronomía, entender el proceso de la formación de las estrellas más grandes y más masivas del universo utilizando antenas parabólicas para captar las emisiones de las ondas de radio que se producen en esas regiones del universo. Y una de las cosas que no me termina de asombrar de esta rama de la astronomía es la capacidad del ser humano de construir instrumentos y de desarrollar técnicas súper novedosas para tratar de estudiar y de entender objetos que se encuentran demasiado distantes. Por ejemplo, una de las noticias más importantes y más recientes que ha sido producto de la radioastronomía es la primera imagen de un agujero negro en una galaxia lejana. Todos estos proyectos se desarrollan con el fin de responder preguntas a fenómenos muy específicos de la astronomía y que poco a poco nos ayudan a armar el rompecabezas del origen del universo. Algo que yo he visto en el noreste de México es que en general no hay grupos de investigación de astrónomos profesionales consolidados. Yo creo que alrededor habrá apenas alrededor de unos 10 astrónomos entre los tres estados. Mi idea siempre fue estudiar astronomía, estudiar algo que me gusta mucho, para después también regresar a Nuevo León, regresar a mi tierra, con tres objetivos principalmente. Uno, impulsar la investigación científica en esta área. La segunda, abrir espacios para la enseñanza de la astronomía profesional, ya sea en universidades públicas o privadas. Y la tercera es promover la divulgación de la ciencia en el estado, especialmente a niños y jóvenes de comunidades vulnerables. Yo soy la primera mujer en obtener una carrera científica en mi familia y no solamente una carrera científica, sino también en general estudios universitarios. Y de hecho no fue hasta que inicié la licenciatura en física cuando conocí o tuve un acercamiento con un científico y con un astrónomo. Así que creo que conozco bien las problemáticas a las que se pueden enfrentar los jóvenes en esta búsqueda de su vocación científica, dada la poquísima información que tenemos, y sobre todo en un estado centrado principalmente en la industria. La razón por la que considero que es importante que las mujeres estudien carreras en áreas STEM es porque la ciencia es la puerta de entrada al conocimiento y a la independencia en todos los sentidos. Y también porque considero que tanto la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas son herramientas para el desarrollo, no solamente de las mujeres, sino para el desarrollo y bienestar de la sociedad en general. ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Es una pregunta fuerte. Le diría que es mejor de lo que ella cree que haga todas las preguntas que se le vengan a la mente sin el temor a estar equivocada y que no permita jamás que nadie minimice sus metas. Carolina del pasado, disfruta del proceso, las cosas van a salir a su debido tiempo. Todo lo que estás aprendiendo te va a servir de maneras que ni siquiera te imaginas. Y yo creo que el mismo mensaje que le diría a la Carolina del pasado es el mismo mensaje que les daría a los niños y jóvenes que crean en sí mismos y que vayan con fuerza tras sus metas. Contrario a lo que se piensa, la ciencia no es para unos cuantos. Elegidos, con capacidades extraordinarias, sino es para cualquier persona que tenga una pasión y que quiera desarrollarla con mucha entrega. Así que identifiquen su pasión y no la pierdan de vista. Ese es el primer paso. Recuerden que el genio es 1% de talento y 99% de trabajo duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!